Me encanta recibir, me encanta cocinar para mis amigos, me encanta poner mesas. Casi, casi la decoración me gusta tanto como la moda. Me encanta la fotografía, me encanta todo lo relacionado con el arte, me encanta el cine. Es un poco todo lo visual, diría. Bueno, es que yo creo que ni tú ni yo estamos en casa sin tener música puesta. Literal. Lo que más compartimos es la playa de Campelo. La playa de Campelo, sí. En realidad, Galicia y estar con la familia, creo que las dos somos súper familiares. Nos encanta estar, pues pasar veranos tranquilos y estar con nuestra familia más que como hacer muchos planes. Pero sí, la naturaleza, estar ahí. Bueno, la comida, diría que es algo que nos gusta mucho a los dos. Sí, la comida también. Tú eres mucho más extrovertida que yo, más social y yo en verdad al revés. Yo soy súper puntual. Y yo súper impuntual. Madre como que todo lo hace como con mucha antelación y yo no, por lo que le encanta decir que procrastino, que es una palabra que he aprendido hace... Sí, la aprendí hace un par de años. Que me encanta repetir. Yo soy mega tecnológica y además bastante intuitiva. O sea, soy capaz de sacar adelante cualquier cosa tecnológica, aunque no lo sepa. Y ella es incapaz, pero te hablo de cosas de no enciende la tele y no está enchufada. Esto me ha pasado una vez y esto es real. Lo que he aprendido de María, que para mí es súper, súper valioso, y tengo que decir que cada día aprendo de ella, es su inmensa, inmensa generosidad. Sin duda, mi madre es súper leal, buenísima amiga de sus amigos, aparte de que es extremadamente talentosa, súper disciplinada, súper trabajadora, muy buena con todo el mundo, súper disfrutona. Le encanta, pues eso, cualquier cosa se lo pasa fenomenal. Y creo que eso sí que es algo que a lo mejor puedo tener yo, pues su pasión por la música, como disfrutamos de nada, de un viaje en coche o de estar con nuestra familia. Yo creo que tu estilo, pues es maravilloso y creo que, bueno, es muy único tuyo, pero también eres una persona que siento que llamas la atención sin necesidad de llevar cosas llamativas, pero siempre llevas cosas muy bien hechas, básicos muy buenos. A mí me pasa como a ti, detesto. Ese uniforme tuyo, pero que siempre es ideal. Tú eres mucho, por ejemplo, creo como de statement piece, un cinturón que hace el look, un bolso, que hace el look, un zapato, más que llevar cosas muy llamativas en la ropa. No, no me gusta nada eso. Mi primera inspiración en mi vida fue mi madre y después fue Telva, porque yo vivía en el campo, literal, en medio de la nada, y entonces llegaba Telva todos los meses. Y luego mamá, en esa época también, pues en Ferrol había casi todos los viernes, había bailes en el casino, en el tenis. Y yo estaba fascinada, porque yo soy la mayor de 11 hermanos, pero yo no recuerdo a mi madre embarazada nunca, en cambio la recuerdo con unos trajes ideales. Bueno, es que os vestía ideales, igualmente. Sí, y entonces, pues realmente mi madre es mi primera inspiración y mi segunda inspiración era Telva. Creo que yo he tenido la suerte de tener una familia que me ha inspirado mucho. Mi padre es músico, mi madre, pues ya lo veis, mi abuela pintaba, mi otra abuela cose, o sea, nunca, como que lo he tenido muy de cerca. Luego yo consumo mucho cine, consumo muchas fotos, o sea, sí que consumo mucho contenido, pero no siempre es ahí donde sale la inspiración. Bueno, la verdad es que tenemos una canción en común. Empezó en nuestra vida con un poco drama. Sí, en plan, porque nos dejaron a la vez. Sí. Entonces, fue un verano que no parábamos de lamentarnos la una y la otra, pero es que yo tenía 14 años, imagínate. Y es de un artista que nos encanta, además, que es Sade. La canción se llama By Your Side. Y una cosa que empezó siendo de nosotras al lado de unos tíos, pues fue al final la una al lado de la otra y se convirtió en nuestra canción. Yo creo que lo que convierte una joya en un tesoro es, sin duda, lo que esa joya significa. ¿Quién te la ha dado? ¿Qué significa para ti? ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, a mí mi abuela me regaló estas navidades un anillo que era de mi tatarabuela. Eso significa. O yo llevo un reloj normalmente que era de mi madre. Pues ese es el significado. Cosas que no se pueden compartir o que no tienen cierto valor sentimental o que no se transmite por lo que sea, ya sea de amigas, de madres a hijas, de abuelas, de lo que sea. Eso realmente es lo que le da valor a una joya. El significado del lujo es que algo perdure en el tiempo, que tenga sentido más allá del propio objeto que se puede heredar. Esto que llevo yo ahora puesto, lo podría llevar puesto a mi nieta. Yo tengo que decir que soy súper fan de los relojes de Bulgari, de siempre. De hecho, tengo un par de ellos. Guardo con muchísimo cariño un anillo Serpenti de cuando nació Jaime, que tiene 24 años, ¿no? Sí. Sí, me encanta. Me recuerda eso, el nacimiento de Jaime y que será para ti. Me ha costado mucho decidirme por una, porque esta colección es Serpenti Viper, me parece preciosa. Me encantan las que tienen madre, perla y diamantes porque iluminan mucho los pendientes. No sabría decirte. Me he visto como muy hecha con los anillos, estos dos anillos. Me han parecido ideales, pero los brazaletes lo son tan bien. Pero a lo mejor me quedaría con estos dos anillos. Para mí, renovarse o morir, no. Creo que es evolucionar o morir. O sea, creo que renovarse contra natura, es decir, pues me tengo que renovar porque estoy tal, o porque no estoy de moda, o porque estoy pasado de moda. Nada de estas piezas, por ejemplo, va a pasar de moda y aún así es una renovación de la colección antigua. Pero no es renovación, es evolución. Es cómo evoluciona para adaptarse a otro tipo de situaciones. Y creo que todos debemos buscar la evolución en general en la vida porque tenemos que querer ser mejores, pero no distintos a lo que somos. Importantísimo siempre ser fiel a ti mismo. Entonces creo que es importante evolucionar, pero siempre, siempre, pues manteniendo el alma y la esencia de cada uno, que creo que es lo que nos hace distintos y únicos a todos y especiales también. Al cumplir 50 decidí, de repente, dejar a un lado todo lo que no me aportaba. Entran desde personas hasta situaciones, hasta todo. O sea, llevo los últimos, bueno, cinco o tres años a tal encantada de quitarme las tres que tenía que no me dejaba avanzar, no me dejaba avanzar. Y sí que he notado que en estos últimos años también, al haberme rodeado de otro tipo de personas, siento que vuelo, que vuelo, que vuelo otra vez. Cuando haces una metamorfosis, es algo clave en esta colección de Bulgari. Es un acto de valentía cuando al final decides imponerte tú mismo, fuera de cosas que no te hacen bien, pero que a lo mejor no sabes cómo quitártelas porque te da cosa que vayan a pensar o no sé qué. Es el momento de libertad, creo que está muy bien. Creo que nunca hay momentos malos para lanzarse a lo que uno quiere o lo que uno siente que quiere hacer.